Cuando no entiendas nada, enciende una vela o un incienso. Cuando no entiendas nada, llegará claridad a tu alma. Cuando sientas miedo, entra en contacto con la naturaleza, cierra los ojos y recibirás la tranquilidad que emana de su esencia. Cuando te sientas triste, en posición sentada, dale palmadas a tus piernas. Te va a recordar cómo es el latido de tu corazón. Cuando sientas apego, cuéntaselo al fuego. Es maestro en transmutar estados. Cuando te sientas estancado, habla con tu hermana agua. Ella sabe de movimientos, fluye y no se acerra a nada. Cuando tus pensamientos no paren, presta atención a tu respiración. Ella te traerá de vuelta al momento presente. Cuando pierdas tu conexión, habla contigo, con tu yo superior. Él te recordará de dónde vienes. Cuando sientas deseos de morir, habla con la tierra. Ella sabe de renacimientos. Pero no te sientas solo, ya que todos somos uno. Lo único que estamos soñando, que estamos separados. Estás acompañado de los astros, de la naturaleza, de otros que usan un traje al igual que tú, para vivir en esta tierra. No lo olvides. Abrazos de luz. 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 CC por Antarctica Films Argentina